Compañeros y compañeras, a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, dejo con ustedes a su presidenta, la compañera Bárbara Figueroa. Estimados compañeros, compañeras, que estamos reunidos hoy día para escuchar desde las calles y expresar desde este espacio nuestra evaluación de la última cuenta presidencial, decirles que hemos escuchado los anuncios en materia laboral. Y pese a las grandes promesas que hizo este gobierno sobre el final multirrut, un derecho inalienable de sala cuna universal para todas las mujeres trabajadoras, una ley de seguridad minera, una vez que fueron rescatados los 33 trabajadores, ninguno de esos anuncios con tanta posposidad hechos hoy día se ha concretado. Y más bien lo que tenemos en materia laboral son retrocesos. ¿Cuánto de eso no sabe el mundo privado? Por cierto. Pero ¿cuánto de eso también no sabe hoy el mundo público? Cuando han tenido y vivido los sumarios, las persecuciones, el acoso sindical a los dirigentes por el legítimo derecho a demandar protección en el empleo y un rol del Estado garante del trabajo. Cuando estos son tiempos en que la ciudadanía demanda cambios y transformaciones, cuando estamos iniciando una nueva era para nuestro país, cuando se abre la posibilidad cierta de concretar, rodar de una vez por todas la batalla contra la desigualdad, este gobierno nos habla de un país de fantasía, nos habla de un país de cifras que en promedio no reflejan la realidad de la inmensa mayoría, no solo de los trabajadores, sino que también de todos los actores sociales. Por eso, con más fuerza que nunca, desde esta palestra reafirmamos la convocatoria al paro del 11 de julio, porque es legítimo y necesario expresar con más fuerza nuestro rechazo a las políticas de mercado. Ha quedado claro hoy, este gobierno se siente derrotado y han comenzado a asumir el mayor protagonismo aquellos ministros más reaccionarios y conservadores. Eso es lo que estamos viendo en esta cuenta y por lo tanto no hay garantía ninguna hoy día de que podamos avanzar como nosotros nos lo hemos propuesto. Y la única manera de lograrlo, la única manera de romperle la mano a la ofensiva neoliberal es que avancemos en plena unidad y convergencia para que de una vez por todas seamos los actores sociales y el movimiento sindical quienes lideremos los grandes cambios y no sigan siendo otros los que nos representen. Estamos en un tiempo privilegiado para los cambios, pero para que estos cambios sean en función de las grandes transformaciones necesitamos más propuestas, más unidad, más ofensiva en las calles y por cierto que también mucha mayor convergencia para derrotar un modelo, una política, una manera de entender el país que nunca va a ser distinta si no se reconoce que la desigualdad, así como en distintas áreas, también tiene rostro de trabajador y trabajadora. Ha llegado nuestro tiempo y nadie nos va a bajar del legítimo derecho a defender los intereses de toda la clase trabajadora y de un Chile más próspero y más justo. Muchas gracias.